Un choque entre dos vehículos sobre la avenida Madero al poniente de la ciudad de Morelia dejó como saldo una persona fallecida y al menos dos lesionados, comentaron fuentes de rescate y policiales. El hecho tuvo lugar a la altura de la colonia Niño Artillero y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias 911. Minutos después arribaron policías, paramédicos y bomberos municipales. Los socorristas confirmaron el exceso de una persona y le otorgaron los primeros auxilios a dos sobrevivientes. Estos últimos fueron canalizados a un hospital para su adecuada atención médica. La identidad de el finado no fue expuesta por las autoridades, mismas que tampoco revelaron el nombre de los heridos. Los informados acolonaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado. Agentes y peritos de la Fiscalía llegaron a la escena, hicieron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver en la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Informo para el 113 de Javier Magaña